Tren Maya, reporte de avances. Una de las regiones más afectadas por la falta de empleo y la contingencia sanitaria ha sido el sureste del país. Los empleos que antes eran necesarios, hoy son urgentes para las familias de la región. Por esto, el Gobierno de México trabaja continuamente para ofrecer nuevas alternativas laborales y reactivar la economía. El Tren Maya, en colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Servicio Nacional de Empleo, crearon una plataforma para que todos los interesados puedan aplicar a las vacantes abiertas. El proceso es digital y seguro. Al día de hoy, contamos con más de 800 vacantes abiertas y ayudarán a impulsar la economía de cientos de familias en la región. Continuamos trabajando para generar desarrollo y bienestar en el sureste del país. ¿Cómo aplicar a las vacantes abiertas para trabajar en el Tren Maya? Ve al sitio web www.empleo.gov.mx-tren-maya. Consulta las vacantes publicadas y elige cuál es la mejor para ti. Revisa los requisitos. Inicia sesión o regístrate como candidato en la plataforma. ¡Es muy fácil! Completa los datos. Elige una forma de contacto. Cuéntanos tu experiencia laboral. Y listo, ya estás aplicando a la vacante que elegiste. ¡Éntrale al tren! Hace casi 50 años, Fonatur creó Cancún. El proyecto nació porque un grupo de planificadores del gobierno mexicano vio el potencial de convertir una pequeña franja de tierra en el noreste de Quintana Roo, en la joya turística de México. La ambición era replicar el éxito de Acapulco en una superficie de la mitad del tamaño. El día de la inauguración, las autoridades aseguraron que Cancún se convertiría en el centro turístico más importante de México. No se imaginaron que se convertiría en el destino más importante de toda Latinoamérica. Medio siglo más tarde, su aeropuerto recibe a 16 millones de pasajeros internacionales cada año y es el segundo más importante del país. Solo en Cancún, el turismo emplea medio millón de quintanarroenses que se benefician de los 15 mil millones de dólares de derrama económica anual. El nuevo paradigma de desarrollo en Cancún buscará que los beneficios se distribuyan de manera justa e incluyente. El tramo 4 del Tren Maya conectará Cancún con Izamal y le abrirá las puertas del norte de la península a turistas y a locales. Sus estaciones en Izamal, Camtunil, Chichen Itzá, Valladolid, El Tintal y Cancún permitirán que los beneficios económicos, los servicios y el bienestar lleguen a todos los habitantes del sur. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.